¡Suscríbete al canal! ¡Viene un fucker por aquí! ¡Viene un fucker! ¡No! ¡Asimilé! ¡Venga! ¡No te mueras! ¡Y total! ¡Ahí! ¡Había otro ahí! ¡Y otro allí! ¡Vamos! ¡Vamos por las puertas a aparecer! ¡Qué cojones! ¡Vamos ya, eh! ¡Fantasma a tope! ¡Vamos a tirar otro! Bueno, bueno, bueno. Esto no me ha creado. No me ha inspirado confianza, eh. No me ha inspirado nada de confianza. ¡Uf! Están todos ahí. Un pavo, tío. ¡Vamos, no sabía! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Huyo cual puta! ¡Vamos ya! ¡Huyo cual puta! ¡Huyo cual puta! ¡Vas vacas! ¡Ja! ¡Ja! ¿Qué dices, tío? ¡Joder! ¡Ay! ¡Tiene paquete enemigo de ayuda! ¡Avión espía aliado en camino! Pues nada. Gracias, ratas. ¡No joder! ¡Aquí también! ¡Oh! ¡Joder! ¡Mal, eh! ¡Mal! ¡Madre del franco! ¡Joder! ¡La puta! A ver, estará el... ¡Sí! ¡La misma! ¡Huyo aliado! ¡Huyo polla, chaval! ¡Sup, polla! Tengo que dejar... ...50 cargadores, pero bueno. ¡No pasa nada! ¡Venga, están todos ahí! ¡Uf! ¡Tío! ¿Este hay que hacer aquí? ¡Cámpero de mierda! ¡Cámpero de mierda, tío! ¡Vamos, muere! ¡Puta asquerosa! ¡Vamos a por C! ¡Peligroso esto, eh! ¡A ver si se la comen! ¡Buf! ¡Soy un fucker! ¡A ver, los tengo a la izquierda y a la derecha! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Uf! ¡Ha peligrado! ¡Mi life ha peligrado! ¡Venga, va a aparecer uno! ¡Sube, sube! ¡Sube! ¡Joder, puta! ¡Venga, vamos a aparecer por aquí! ¡Joder, puta! ¡Uf! ¡Que me han tirado! ¡Un vaikiri, chaval! ¡Su raza! ¡Pero me tengo un perrito aquí! ¡Y ahora nos metemos por aquí! ¡Y sacamos el Hewie! ¡Y me cago en su puta madre! ¡Vamos, chavales! ¡Esto tiene buena pinta! ¡Esto tiene buena pinta! ¡Venga! ¡Corte puta! ¡Y corte puta! ¡Madafakas! ¿Dónde iba, ratilla? A ver, a ver, a ver... ¡Allí! ¡No me lo tiréis! ¿Por qué me lo vais a tirar, hombre? ¡Uf! Eso es tan... ¡Difícil de dar! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Porte puta! ¡Muérete! ¿Y tú? ¡Uf! ¡Se ha no podido! ¡Vale, vale! ¡Bien, bien, bien! ¡A comando! ¡Joder! ¡A que me parió, chaval! Estaba esperando ahí cual... ¡Uy! ¡Cuál puta es arnos, chaval! Vale, vale, le tengo ahí, le tengo ahí ¿Qué cojones ha pasado, tío? ¡Se ha pirado la partida, chaval! ¡Madafaka! ¡Perdemos A! ¡Dale! ¡Uy, va! ¿Qué es aquí, coño? Y yo me... Pensaba irme, no sé dónde ¡Pues! ¡Puta! ¡Vamos a tirar uno! ¡Vamos a ver esto! ¡Venga, puta! ¿Dónde vas? ¿Se ha tirado? ¡No! ¡Buah! Eso lo dejo para vosotros ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, putillas! Perdemos Charlie Nada, nada, tengo un equipo fiable No, 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 no Tengo aquí mi AU, chaval A ver... ¡A ver! Vale, vale, le veo, le veo No, se ha metido para adentro ¡A por él! Vale, me lo quitan ¡Bien! Vale, bien Perdemos C O sea, hasta ahí voy a ir yo Fiu, bien camino Esto está subiendo Le pillo Le pillo, le pillo, le pillo ¡Joder, puta! ¡Vamos! 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 ¡No está! ¡Oh, lo he perdido! ¡Lo he perdido! ¡Ahí! ¡Joder! ¡Su puta madre la resistencia, loco! ¡Oh! ¡Hola! Con la espalda ¡Qué malas facas! Bueno Espero que os haya gustado, chavales Si queréis que suba más blanco Pues nada, le dais un like Más bonitos Y nada, chicos Hasta la próxima Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós, guarrillas! Chau ¡Chau! Gracias por ver el video.